la indemnización económica, ¿qué es lo que usted quiere? Yo de Martín Carrillo solo quiero la verdad, yo no le estoy pidiendo a él dinero y qué bueno que tocamos el tema para aclarar esto también porque la información ha sido tergiversada a través de los diferentes medios. Hace siete años por consejo de mis abogados se pretendió hacer una conciliación para evitar un juicio en donde ellos me aconsejaron la suma de cuatrocientos millones de pesos en su momento como para medio suplir todos los daños económicos porque a mí nadie me regaló las cirugías, ni me pagó la clínica, ni me pagó las enfermeras, ni los medicamentos, ni las fajas, ni las campañas publicitarias que perdí, ni a las presentadoras a las que les tuve que pagar para que me hicieran los reemplazos en los programas de televisión, absolutamente nada. No llegamos a un acuerdo y a lo largo del tiempo digo, gracias a Dios mejor porque en este momento y después de que tú empiezas a interiorizar esta situación te das cuenta que ni con todo el oro del mundo que te den jamás vas a recuperar tu salud. Pero Jessica, al final usted va a tener una pretensión económica, ¿sí o no? No, yo a Martín no le deseo lo peor, a diferencia de lo que los demás puedan tratar de vender. Yo a Martín no deseo que le pase nada malo, no desee nunca la cárcel para él, no deseo dinero de él, lo único que yo quiero es que reconozca como ser humano que él falló. No, yo a Martín no deseo lo peor, a diferencia de lo que le pase nada malo, no deseo lo peor.